A sólo dos días que se dé inicio las fiestas patronales de refugio, con el lema Caminemos Juntos en Misión Permanente, el presbítero José Luis Mora San Juanero, responsable administrativo, dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo en esta novena. Primeramente un saludo de parte de nuestro pastor, nuestro señor obispo, ya que con alegría ve precisamente que en todas las parroquias es un motivo también de encuentro con la comunidad, honrando en nuestro Dios por manos de María Santísima. Sabemos de que en estas fiestas patronales del refugio es importante que entendamos que esta fiesta tiene un sentido vivencial, un sentido también de encontrar a Dios dentro de las actividades del novenario y sobre todo, el gozo que parte del mismo Dios por encontrar al hombre a, y que lo llama precisamente, a una conversión sincera. A nosotros bajo el amparo de Nuestra Señora del Refugio, sabemos de antemano de que María para todos los católicos tiene un lugar muy especial, ese lugar se le llama Hiperdulía. Esta Hiperdulía que es solamente una veneración muy especial porque a tan gran madre también vino el Redentor. María para todos nosotros significa la que acompaña, significa también nuestra propia madre. Primeramente, siempre desde hace tres años se ha venido trabajando en diferentes programas de evangelización para que tomemos conciencia acerca de lo que es en realidad una fiesta patronal. Sabemos de antemano de que hay veces las personas tienen una idea errada acerca de lo que es, pero sin embargo siempre hay que vivir nuestras fiestas primeramente poniendo a Dios de por medio porque Él es quien une a la comunidad.